Hola amigos, otra vez retornamos para preparar una caipirinha. Esta caipirinha es una bebida brasileña, se prepara con una cachaza, pero esta vez como somos peruanos, como buenos peruanos y celebrando las fiestas patrias, vamos a preparar con un pisco acholado, un delicioso pisco peruano. Para esta bebida vamos a necesitar limón, dos limones, sacado de la parte del centro, cortado en rodajas, tenemos azúcar blanca, puede ser también azúcar rubia y jugo de lima y hielo al gusto. Esta es una bebida helada. Para proceder a preparar, colocamos los limones en el vaso, posteriormente ponemos una cuchara, una cuchara y media de azúcar blanca, puede ser también azúcar rubia, posteriormente procedemos a mezclar el limón con el azúcar, puede ser con un mortero, con lo que tengan en casa, puede ser con una cuchara, un mortero o lo que puede ser útil, puede ser útil para exprimir y tratar de mezclar el azúcar con el limón. Una vez que ya se encuentra mezclado y bien exprimido el limón, procedemos a remover para que puedan integrarse. Posteriormente, echamos la bebida, el pisco, puede utilizar cualquier otro tipo de trago, puede ser un cañazo, puede ser otro tipo de trago, luego ponemos el hielo, esta es una bebida muy fría, es una bebida fría, ponemos el hielo y un poco de jugo de lima. Posteriormente, damos vuelta para que se pueda integrar, para que se pueda integrar el limón, el hielo, el jugo de lima, el azúcar que hemos colocado y esto está listo para tomar. Y para decorar, ponemos su rodajita de limón. Listo. ¡Feliz 28!